Abril también se considera como el mes de la danza en Colombia y Unisangil se integra a esta celebración durante todo el mes donde invitan las instituciones y escuelas de baile de la región a unirse en este marco y demostrar el talento sanjileño que existe. Nosotros como institución queremos no solo apropiarnos de este día sino también de todo el mes para celebrar esta importante expresión artística no solo a nivel municipal sino a nivel regional que representa mucho nuestras tradiciones. Entonces estamos planeando, estamos proyectándonos para hacer una serie de actividades enmarcadas dentro de las danzas tradicionales. Nosotros estamos organizando una agenda para todo el mes cualquier institución de educación que esté interesada en participar de nuestra agenda y vincularse a esa proyección que estamos realizando. Se pueden comunicar con Unisangil al departamento de bienestar institucional, ya ahí nosotros les daremos la información, entraremos en detalle. Cualquier interés en poder fortalecer estos espacios culturales para nosotros es bien recibido considerando que la danza es una expresión artística muy asequible para todos y para todas. Entonces están todos cortialmente invitados, más adelante estaremos haciendo pública la programación de este tipo de eventos que vamos a estar teniendo dentro y fuera de la institución.